¡Suscríbete! 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 como aquí a los últimos campeones y por qué los podemos ir oscuro experimentando. Sí, es una tercia de mucho poder, también se han complementado con Resplandor Junior, que también han dado ahí con ellos, pero creo que el día de hoy los campeones eran originalmente Dauda, Curita y Dogman, ya más adelante tal vez por ahí también Resplandor se les llegue a complementar esa tercia, ¿no? Sí, 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 la tendencia como la hace, los valores que ya lo mencionan, también somos de la misma generación y no, entonces no, a nadie nos espanja, no, así que estamos bien preparados y seguimos preparados para seguir saliendo de nosotros. ¿Algún reto personal que quieran tomar en contra de alguno de ellos o, pues más adelante, algún rival que les gustaría enfrentar? Mira, yo creo que, como tal, como profesional, yo creo que no les tenemos normales, como unos a la vista, ellos los sonidos, ¿no? Pero yo creo que, aquí en el barrio, como dice Timmy, compañeros, estamos a la una, para que usted, así siente hepsia, así siente mano a mano, así siente pareja, como un líder, yo creo que los ángeles también nos hacen valer a nosotros, y a lo mejor, como tal, es a la hora que unirte, sin problema, sin problema, estamos a la hora, del lindo lado, último a la lina, y se puede hacer. Sí, pero también hay, con este Dogman, pues, algún mensaje que les puedes mandar. Gracias, yo tengo a demostrar si soy guapo, que soy sexy, que también se les llama. Ahí está, amigos de Lucha Liga, entre nosotros los nuevos campeones en tercias de Toluca, México Latino, México Dorado y Super.